Llegar al Centro Histórico de Puebla se vuelve complicado, tanto para los conductores particulares como para los usuarios del transporte público, pero ello no impide que los poblanos traten de retomar sus actividades normales luego del sismo de 7.1 grados registrado el pasado 19 de septiembre. A pesar de que personal de Protección Civil Municipal acordonó con cintas amarillas y rojas de precaución para la ciudadanía, esta advertencia no impide que locatarios abran sus comercios, que algunos vendedores ambulantes se instalen y que los poblanos se pasen por el primer cuadro de la ciudad. El punto donde más se concentran es el zócalo de la ciudad que actualmente funge como centro de acopio y donde la ayuda de los ciudadanos ha sido sumamente positiva. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.